saludos mi gente aquí frame barbosa un vídeo más de la tienda el ponix con una terrible noticia lo que es trabajar solo haciendo cinco proyectos a la misma vez todos los días dedicándole dos horas a cada proyecto y a veces hasta tres horas a cada proyecto estoy trabajando solo en la tienda ahora mismo esta mañana vine cheque los sistemas le ajuste ph los ppm estaban bien todo el revolú me dio con torcer un poco la mesa echarla unas pulgaditas más para para la derecha y en eso me tocaron la puerta y me fui eso fue como las nueve y cuarto de la mañana estoy saliendo ahora a coger un break de después quería solo un poquito el velar del día un poco son las las dos las dos y algo no me fije no me fije son 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 menos de las dos y media de la tarde y me encontré con esto el tanque se me vació cuando moví el sistema como me tocaron la puerta vine corriendo salí corriendo para atenderle a la persona no me percaté que este tubo el agua se salió por aquí lo mojado y se vació el sistema se le acabó de echar agua a ver si se recuperan pero no lo creo está muy seca que están ya ya se tostaron ni modo cosas que pasan cuando no tiene muchas cosas a la misma vez lo hubiese dejado quietecito como estaba no hubiese tocado y nada estuviese pasado el perejil pues se levantó fíjate el perejil no tiene ni hojitas quemadas siquiera si tiene sí tiene si nada mañana pues no votar y empezar a de nuevo solo de menos la cuestión de empezar de nuevo los errores que se cometen nadie es perfecto yo no soy perfecto nadie es perfecto el sistema de 25 plantas mira qué lindo va va bien bonito allí tenemos una lechuga sembrada en el tiesto bien bonita en el ahí este ahora vamos a bregar lo va a ser un vídeo la semana que viene de cómo eliminar ese pacto es que no ha tenido tiempo mi gente gracias me va también en los proyectos de verdad me va también los proyectos que no puedo atender las matas entonces estoy solicitando a alguien que me ayude verdad algún empleado que tenga un poquito de conocimiento para que no me dé tanto trabajo de enseñanza pero no me ha llamado nadie así que si alguien está interesado que sea responsable verdad que entienda el concepto de la responsabilidad pues que me envío un resumen pues necesito alguien que me ayude esté dependiendo del conocimiento voy a estar pagando entre 9 o 10 dólares la hora comenzando nada ahorita voy a hacer un vídeo de la cosecha tenemos varios tomates maduros pero los que bonitos ahí tenemos pimientos de cocinar maduros también aquí voy a estar presentando las cosechas acá también tenemos pimientos maduros tenemos los blancos del país bien bonito también que ya están de red y para coger tenemos las berenjenas ya red y también aquí y acá hay otra y acá hay otra aquí escondidita tenemos tomatitos para hoy son buenos tenemos los semilleros que ya están listos para siembra me voy a llevar el tropicana romana y mezclo me lo voy a llevar para mi casa en las mostazas por si alguien quiere están disponibles tenemos aquí los zucchini los tenemos ahí pepinillos la tengo que me florezcan los 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 limones y los y las tiramaran de harina pero me hacen bullying no me florecen tenemos acá más tomatitos maduros de este ángulo se ve mejor más tomatitos maduros de otra mata hasta aquí aquella mata es una y esta es otra nada ahorita presentar este el agua llama me le dio que besa bastante fuerte la voy a trabajar con cobre para que no se me muera por lo menos me está echando brotes nuevos pero la trabajé la trabajé la trabajé y no nos hizo esta humedad la humedad de estos días de lluvia me la mató me la puso bien mala y como tengo tanta conglomeración de matas aquí pues no le entró suficiente aire y me dime el hongo me le dio duro pero la puedo recuperar no voy a meter cobre y eso es por me la va se va a caer todas estas hojas malas pero las hojas buenas van a salir sin problemas tenemos el juego los ojitos que están bien lindos ya está bien carga de juego y ya tiene más floración solamente esto es un mod de este sencillito rapidito de verdad que adentro tengo un montón de trabajo que tengo que terminar hoy uno de esos días que me voy después de las nueve la noche de aquí trabajando me encanta me encanta no no estoy protestando ni nada por el estilo me encanta esta agua la estoy curando porque la voy a hacer un experimento para que se electrifique sola para echarla para las matas como abono tenemos aquí los peces citó los peces citó es el macho los peces citó vamos ya tú estás red y pasa el tenis hay varios varios bebés ahí donde está mi hermano ahí hay uno bebito y 12 no era pero hoy estamos estamos caramba yo lo veo por la cámara no se ve creo que es ese que está ahí vamos para adentro vamos los que hay adentro me levanté con mamá tenemos los camarones que se vendieron todos me quedan cinco o cinco me los voy a ver para mi casa pero ya hay uno tenemos alevinas para la venta para la venta y cerca del residente han venido ya varias personas a comprar por ahí un montón tenemos chupi chupi ya tú estás ready para el sartén pero no a ti tengo a perdonar tú eres el papá de todos y esto que está ahí y de esto también que no se ve en la vuelta bastante pulvia y unos cuantos hay unos cuantos acá nosotros nos bregamos con esto los miércoles me quedan cinco camaroncitos me los voy a llevar para mi casa nada mi gente esto es un hombre de bien corto espero les guste muchas gracias pues no se recuperó no se recuperaron las matas yo lo sabía está muy secas se sacaron mucho el perejil sufrió bastante pero lo veo bastante bonito lo voy a dejar y voy a sembrar lechugas nuevas estas pues se van se descartan y a sembrar lechugas nuevas cosas que pasan error fue mío moví el sistema me tocaron el timbre ni mire si estaba si había puesto los tubos bien ni nada y me fui a abrir la puerta y atender la tienda y me quedé adentro trabajando y a las dos a las dos de la tarde más o menos honestamente no mire la hora eran como las dos de la tarde salía estaban que más le llené el tanque leche nutrientes los demás pero yo sabía que se iban a perder nada habiendo dicho eso ya hice la cosecha de hoy le daremos dos berenjenitas tenemos en los pimientos cuban en el pimiento blanco del país mucho ajícito dulce tenemos tomatitos el tomate roma tengo una clara clara deficiencia de potasio se puede comer ni problema pero tiene una clara clara deficiencia de potasio tengo que corregir se los al a este sistema a las dos malditas que están ahí ese es el acuapónico que es que me falta agregarle potasio porque no sé qué pasó que no lo está desarrollando anyway mucho mucho producto esto ahora son las cinco de la tarde cinco y media más bueno yo ahora pues llego a casa a las seis de la tarde cierro muy para casa directo me baño veo una película y como a eso a las ocho de la noche me siento con carmen la mesa y lo proceso todo y para el freezer hasta no se pierde esto poco a poco digo las berenjenas no las como mañana pero todo esto va para el freezer y así tengo bastante cosecha para sembrar otras cosas en lo que voy consumiendo lo que ya está frisado nada mi gente mira qué lindo los ajícitos también bonitos ajícito dulce los pimientos de cocinar muy bonito este los tomatitos son buenos yo pensaba hacer salsa pero no es no a este tomatito de la otra mata que está allí la última mata que está aquí me dio dos pero los que lindos están nada mi gente espero les guste el vídeo como siempre el frame barbosa debatiendo el ponix muchas gracias